Amiguitos, ha llegado el momento de realizar una deliciosa receta aquí en el Show de los Niños. Hoy me encuentro con el Chef Jesús. ¿Cómo estás, Chef? Bien, alegría. ¿Y tú? Estoy muy bien. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a hacer un dip. Un dip. ¿Y cuáles son los ingredientes? Los ingredientes son cebolla, tomate, atún, cilantro, salsa tártara y panes. ¿Y cuál es el primer paso para realizar este delicioso dip? El primer paso es colocarme un poquito de atún. Le colocamos un poquito de atún. Después, amiguitos, lo que le vamos a colocar son los tomates. Le colocamos el tomate. Después, le colocamos la cebolla al gusto. Amiguitos, esta es una receta muy fácil. Así que pueden hacerla para un desayuno, una cena, una merienda. Y la pueden hacer en compañía de sus amigos. Después, lo que le vamos a colocar es el cilantro. Y por último, le colocamos la salsa tártara. Chef, ¿qué pasa si a nuestros amiguitos de repente no les gusta alguno de estos vegetales? Simplemente lo puedes sustituir por otro que les guste. Le colocamos la salsa tártara. Y ahorita lo que vamos a hacer, amiguitos, es mezclarlo. Lo mezclamos, amiguitos. Y aquí tenemos, amiguitos, nuestro dip. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en los panes. Le damos una mezcla. Se la colocamos a un pan. Bueno, amiguitos, pueden ver cómo nos están quedando nuestros panes. Chef, ¿qué tal si antes de probarlos oramos por todos esos niños que no tienen con qué alimentarse? Sea alegría, vamos a orar por todos aquellos niños que no tienen que comer hoy. Señor, te damos gracias por estos alimentos. Bendice a los que no tienen. Dale el pan a la vida y al necesitado, Señor. Provele a todos los que no tengan que comer hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a probarlos en los cuentos de tres. Uno. Dos. Tres. Sí, Chef. Estos dips han quedado muy ricos. ¿Y cómo te despides? Bueno, amiguitos, espero que hayan disfrutado estos dips con nosotros. Hasta la próxima. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.